¡Suena ahí! ¡Esto dice! ¡Así! ¡Tiene la mano a la mano todos! Pasando ríos y quebradas Voy a nuestra casita mamá ¿Dónde me esperas? Y para las mamitas Que se fueron al cielo Voy a tu nueva casa mamá Río del Mataro Déjame pasar ¡Vamos Gloria! ¡No llores! ¡No llores! ¡Vaya a ser! ¡Vaya a estar tu público! ¡Es noche de alegría! ¡Así! ¡Vaya a estar tu gente! ¡El pueblo está contigo! ¡Arriba Huancabelica! ¡Arriba! ¡Y la mano! ¡Vaya a ser elicano! ¡Vaya a ser elicano! ¡Tierra del mercurio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba el amarillo! ¡Esto! 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 ¡Aaah! ¡Gracias Huancabelica! ¡Ago! ¡Ago! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Madrecita mía! ¡Madrecita mía! ¡Ya estoy aquí! ¡Vamos ahora! ¡Arriba tus penas! ¡Ya no llores más! ¡Salud! Tu hija adorada nunca te olvidaré ¡Te quiero mamá! ¡Ay mamita! Esa canción con todo el amor del mundo Para tu madrecita que ahí está feliz y contenta Gracias por darme la vida Eres mi alegría Eres mi compañía Te amo mamá Para ti mamita Marina Mesa Luisa Villegas ¡Ago a la cruz de Mayas! Madrecita mía Ya estoy aquí ¡Arriba tus penas! ¡Ya no llores más! ¡Salud! Tu hija adorada nunca te olvidaré ¡Así! Madre adorada nunca te dejaré Siempre te cuidaré ¡Ay mamita! ¡Mamita! Estamos pasando ríos de quebradas Ruego al divino que nos ilumine ¡Bendecita! Señor chofercito No vayas a dormir Ya estamos pasando a curvas peligrosas ¡Bendecita! 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 Para ti mamita ¡Mamita! ¡Bendecita! ¡Bendecita! ¡imi tu hija adorada! ¡Bébete! 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 ¡La gloria es tu juez! ¡Tu juez! ¡Tu juez! ¡Se paqueadito! ¡Se paqueadito! ¡Así! ¡Así! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Este tirano! ¡Mujer bendita! ¡Toma! ¡Uuh! ¡Este es el aplauso! ¡Este es su gente! ¡Este es su público! ¡Tus paisanos! ¡Tu familia!